En la palabra del Señor, dice que una semana antes de yo, ya habíamos planeado, como unos 15 días antes y como unos 3 días antes de venirnos, yo en un sueño, en un sueño, miré a un hombre predicado y ese hombre predicaba sobre que Dios era nuestro amparo y nuestro refugio y pero yo nomás le miraba a sus pies y porque lo vi y lo vi viendo y resulta que cuando le veo la cara, era yo yo me le quedé viendo y dije, ah caray, se parece a mí pero yo para eso todavía no hablaba con el pastor pero ya tenía en mi corazón venir a este lugar ya tenía en mi corazón venir a este lugar y para asegurar el tiro hermano, le hablé al pastor porque pues no creo que sea adivino pastor para saber que yo vengo en el freeway corriendo entonces para eso Dios nos dio la sabiduría y dice, ay que pastor, hay chanza, no hay chanza, esto me juega pues sí, ya me dijo pues si piensas con ese pueblo aventarte en tiro, pues vente y aquí estamos hermano y aquí estamos y meditando en el Señor hermano algo bien importante y me gusta este que ven y haya retomado la escuela dominical eso es muy importante porque ahí está el mero gordito del hueso, ¿verdad? ¿cómo se llama la cosa que tiene cuando hace caldo de rey? ¿qué está ahí en medio? fíjese, ya se me anda olvidando hasta eso hermano no se crea no se crea y hoy estamos en el mismo tono y hermano eso es eso es lo mejor hermano la escuela dominical sabía hermano que que las iglesias pues fueron hechas ya que pues en un tiempo no había iglesias hermano cuando usted ve que Jesús hablaba la gente se sentaba pues donde podía lo hacen en el suelo y es importante el maestro porque cuando usted se sienta es porque usted va a aprender cuando usted está acá arriba porque usted va a enseñar entonces todo lleva su orden hace rato hablaba de eso y cuando la gente se sentaba es porque iban a escuchar la palabra de Jesús ¿amén hermano? y había respeto y ahí ya no había edad que dijeran ¡ay Jesús! no dejaban que dieran el sermón que traía y todos se iban bendecidos ¿amén hermano? ahora si vamos a abrir en el salmo hermano o salmos como quiera nueve nueve hermano allí ya orando hermano y después del sueño que tuve y después de lo que oí que el Beni compartió hace rato algunos puntos y luego verán la hermana Don Asquillo que pide ese canto no pues dije este es de aquí ahora si que no dejen salir a nadie que hoy es el día hoy es el día hermano amén hermano salmo nueve en su verso nueve dice Jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú oh Jehová no desamparaste a los que le buscan aleluya aleluya con eso hermano vamos a orar padre le damos gracias por lo bueno lo maravilloso lo precioso que eres señor cual que hasta ahorita has aguardado tu pueblo señor hasta este día señor sigo viendo a mis hermanos igual de jubilosos igual señor entrado señor en tu camino gloria a tu nombre señor gracias porque has aguardado a mi pastor ha aguardado padre mi pastora ha aguardado la familia señor bendito sea tu nombre señor gracias señor porque somos un cuerpo señor y a veces señor nos extrañamos señor aleluya me perdes un abrazo un como estas señor y bendecirnos en el nombre tuyo señor te damos gracias ahora y siempre en el nombre de jesús amén y mira hermano el tema de hoy hermano es sencillo para que no se le olvide el tema de hoy es tu no estas solo dios es nuestro refugio verdad dios es nuestro refugio y el propósito hermano aleluya de este mensaje y hablando aquí del rey david es hermano que nosotros nos alentemos a seguir adelante hermano en el camino del señor el propósito general es que entendamos hermano que dios esta con nosotros en cualquier circunstancia y en manera de introducción hermano quisiera decirle que dios es bueno siempre esta al tanto de tu caminar hasta hoy no te ha dejado solo cuando cuando has estado hermano a punto de tirar la toalla como a veces se dice por ahí para poder decir cuando has querido dejar los caminos del señor hermano cuando tu has dicho yo ya estuvo ya no puedo hermano aleluya dios te ha ofrecido un refugio para que descanses pero ahí es donde vamos a ver la situación porque si realmente nosotros hermano estamos conscientes de lo que es dios mucha gente aquí estuviera todavía en la iglesia ahí vamos a entrar en un detallito a veces detalles en nuestras vidas pregunta que es un refugio un amparo algo donde te puedes acoger algo donde te puede resguardar una protección por así darle y el número uno que yo quiero tocar esta tarde hermano es no te refugies en el pasado ¿qué significa hermano tener al señor como refugio en nuestras vidas? significa seguridad y yo quiero que vaya conmigo a Génesis 19 y fíjense que cuando estaba haciendo esta prédica y yo estaba sentado y leyendo la Biblia y haciendo el mensaje yo dije señor que esta prédica no la prediqué el otro año pero bueno no siempre es lo mismo siempre hay una palabra nueva para usted dice la escritura ¿verdad? 19 15 ¿qué dice 19 15? el 26 vamos a leer entonces la mujer de lo miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal mirar atrás hermanos significa que no hemos aprendido a soltar ni emociones ni recuerdos Dios hermano guardó en ese tiempo usted puede decir y bueno que estaban haciendo ahí en Sodoma y Gomorra bueno como una decisión de Lot Abraham dijo tú escoge para donde te vas quiere la derecha quiere la izquierda para donde tú me dejes pero le dio la oportunidad a él Dios guardó en ese tiempo a la familia de Lot por amor a Abraham hermano pero ese refugio que tomó Lot hermano para vivir ya no era seguro por lo que se estaba moviendo por lo que estaba viendo en ese lugar Génesis 19 17 dice hermano y cuando los hubieran llevado fuera dijeron escapa por tu vida no mires tras ti tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que hermano que perezca 19 22 dice date prisa escápate allá porque nada podría hacer hasta que hayas llegado ahí por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar que era que significa un lugar pequeño pero Abraham le dijo dame chance de llegar porque no va a haber oportunidad sabe que hermano que no vivió Lot en Sodoma y Gomorra que no aprendieron ellos ahí en ese lugar es como cuando yo y usted venemos del mundo